Miguel García Baró es profesor de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas desde el año 2000 y desde octubre de 2019 es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Su discurso de ingreso, titulado La metafísica y la prudencia, es un compendio de su vida y su obra. Hoy nos acompaña aquí en Sin Distancias para reflexionar sobre algunos de los temas que trató en este discurso. Y para acompañarle en esta reflexión contamos también con Antonio García Santes Mases, que es catedrático de filosofía política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Miguel García Baró, quien nos ha acompañado en otras ocasiones y que tiene realmente entre sus múltiples méritos, obras publicadas, escritos, un reciente libro el año pasado de homenaje, ahora que ya se entra en la edad cercana a la jubilación, pero de los miembros de su generación, yo creo que es el único que ha llegado a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, es decir, que realmente tenemos la satisfacción de tenerlo con nosotros después de que se produjera el discurso de ingreso. Un tema sobre la metafísica y la prudencia que fue contestado por el académico Pedro Cerezo, que también nos ha acompañado en alguna ocasión en estos programas de filosofía. Y como corresponde en estos casos, pues hay una cierta reconstrucción biográfica en el inicio, además de lo que se decía siempre que el académico hace una consideración del académico anterior, pues también una reconstrucción biográfica de cómo dentro de ese mundo se accede al pensamiento, en este caso a la filosofía, porque sabemos que es una academia, pues que hay gente de economía, gente cercana al derecho, aunque hay una academia de jurisprudencia también, pero otros a la teoría del Estado, a la ciencia política, pero también hay una parte de filosofía. Entonces, ahí es interesante ver la imagen, esta imagen de Miguel García Baró, de cómo él accede a la filosofía, cómo él estudia filosofía, y bueno, y cómo es ese inicio, hay una frase que en un momento determinado dice, que gracias a que tuve maestros no necesariamente los encontré solo fuera, ya los había encontrado previamente, quizá con esa forma de escribir, de cuando se llega ya a determinada atalaya de la vida, esas épocas donde podía haber sabios más o menos excéntricos y distraídos, que no estaban pendientes completamente del currículum o de la ANECA, sino que podían vivir y pensar a su manera, y ahí hay varios casos, varios momentos. Hombre, me gustaría ver un poco, conectarlo con algo que dices en otro momento, ya cuando entremos en el segundo parte, en el segundo epígrafe, pero que tiene que ver, por ejemplo, con algunas de las cosas que realmente te han influido y en las que tú ya hoy has influido, el pensamiento judío, la fenomenología, la fenomenología de la religión, son puntos donde tú realmente has tenido un gran impacto. Quizá lo primero sería decir esto, ¿cómo es ese salto que tú dices que se da ahí, de ese filósofo que está en la Complutense, que está vinculado a la escuela de Palacios, donde está Juan Miguel Palacios, que está apasionado por Kant, que estudia Kant hasta el punto que le resuelve los exámenes que puede dar en las distintas materias, pero que un día se acerca a una institución religiosa y encuentra a Juan Martín Velasco, que está más o bien en otra posición, que es la de la fenomenología, la fenomenología de la religión. ¿Cómo son de entrada esas dos influencias? ¿Cómo es tu llegada a la filosofía? ¿Cómo es la vida que tú vas, a partir de ese momento, desarrollando? Muy bien, pues buenos días a todos los oyentes y a ti mismo, Antonio. Bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado y que me plantees estos temas que para mí siempre, claro, la memoria de uno, bueno, deforma un poco siempre todo el pasado y seguramente no contaría exactamente igual lo mismo en otro momento que hoy, ¿no? Pero mi llegada a la filosofía en realidad estuvo precedida por un grandísimo interés por la literatura. Fue más bien una especie de ejercicio de ascetismo, de contención, en que uno termina quemando centenares de páginas que no servían para nada y que uno creía que no servían para nada, y se va centrando en los conceptos. Para eso la escuela justamente de Juan Miguel Palacios era muy estricta. En Juan Miguel Palacios eran todo llaves, mapas conceptuales, todo estaba clarísimo, definido, muy perfecto, y eso a mí me sirvió mucho para disciplinarme a mí mismo, porque realmente a esas edades, 18 años, pues uno entiende mejor un libro que a sí mismo, y entonces, pues por lo menos, si entiendes algo, no a ti mismo, pero sí la crítica de la razón pura, que en el fondo es más fácil, que es un libro relativamente fácil, ¿no? Pues eso te ordena mucho la vida, la cabeza, y como además teníamos el interés político de aquel momento, ¿qué va a ser de nuestro país dentro de nada? ¿Qué nos espera? ¿Cómo podemos quizá no colaborar porque nos pillaba muy jóvenes? A ti y a mí, puesto que éramos compañeros de curso en la Complutense, nos pillaba un poco jóvenes aquello, pero indudablemente el interés, por ejemplo, pues por Ortega, por Unamuno, por la gente que había colaborado a crear una España que quedó a medias truncada, pues todo eso también estaba en el fondo del interés, de manera que era en realidad eso lo que a mí me guiaba, por ejemplo, cuando tuve mi beca en Alemania, porque primero, pues bueno, tuve que pasar un periodo militar también, pues, en fin, castigado porque estaba fichado, ¿no? Entonces, pues, un castigo en Melilla durante un año, pero allí escribes tus primeras traducciones, consigues la beca alemana, que me parecía a mí imprescindible, pero claro, Alemania eran dos años de transición para poder volver a la situación española, que estaba realmente en pleno interés, en pleno hervidero, ¿no? Y tuve la suerte de poder entrar en la Complutense y la suerte inmensa, como acabas tú de recordar, de que dos, tres años después trabé conocimiento con Juan Martín Velasco a través de la fenomenología de la religión y entonces, pues, pude también colaborar en el entonces Seminario Conciliar de Madrid, donde tuve algún encargo, pues, de conferencias, algún curso. Tenía yo, por tanto, pues, mis seminarios, más o menos, o libres o de prácticas del Departamento de Lógica en la Complutense y ese otro lugar fuera que me permitió empezar a conocer cómo era el catolicismo madrileño de ese momento, con el que yo había tenido muy pocas vinculaciones desde hacía tiempo. Y todo eso realmente me introdujo en un modo filosófico que ya no era ni Kant ni Husserl, la que yo había, sobre todo, conocido en mi periodo de Alemania con mucha intensidad, ¿no?, porque había estado con un gran fenomenólogo que justo dirigía los Kant Studien y, sin embargo, era un discípulo no directo, pero, en fin, con una especie de nieto de Husserl que se llamaba Funke. Y, claro, la aportación de la teología, de la teología de la esperanza, de Moltmann, el interés por ver que había aquí un catolicismo muy vivo en el que había muchas personas interesantes, que yo las conocí, sobre todo, allí en el Seminario Conciliar, Miguel Benzo, Fernando Urbina, por ejemplo, y, por ejemplo, pues todo eso animó mucho mi vida y le dio una variedad, una especie de duplicidad que luego se triplicó, en cierto modo, porque enseguida conocí el Centro de Estudios Judeocristianos, que fue también muy importante en ese momento, Sorionel Mihalovici, que aún no ha muerto, está retirada en Francia hace mucho tiempo, pero el año 83, bueno, si yo empecé de profesor en la Complutense, asistente en Lógica, el 78, el 80-81 conocí a Juan de Dios Martín Velasco y el 83 de mi primera conferencia en el Centro de Estudios Judeocristianos. Y eso fue lo que ya configuró un poco mi manera de estar en la filosofía, que era, como te digo, pues un poco triple, porque era el interés cada vez mayor por la Shoah, el gran interés por la fenomenología, indudablemente, las investigaciones lógicas, un lugar espiritual donde yo me sentía muy bien, pero después también, claro, el interés político, sobre todo, de la teología de la esperanza. Y entonces, la apertura que la fenomenología de la religión me daba sobre otras religiones y sobre modos incluso filosóficos diferentes de los que yo había practicado antes, pues me pusieron realmente en la situación que ya ha sido la mía a partir de entonces. Es curioso que en el planteamiento de la conferencia, del discurso de entrada, ahí haces, además de las páginas estas previas del periplo biográfico, una construcción donde realmente haces como una, diríamos, un gran relato, que ahora que la discusión está de los grandes, de los pequeños relatos, desde 1800, digamos, 1789, algunos dicen 1789, 1914 como un siglo, 1914 hasta 1889 como otro siglo, más allá de las cifras, pero tú ahí planteas, bueno, incluso en ocasiones te vas antes a la paz de Westfalia, hasta llegar a la Gran Guerra, pero de alguna forma ese tema de gran atractivo, que es, bueno, pues por un lado esta figura a la que tú has estudiado tanto, Husserl, Husserl que se da cuenta que hay un antes y un después, un antes donde hay una fe en Dios que de alguna forma configura, condiciona, coordina, equilibra, pero después eso va desapareciendo, se va diluyendo, las guerras de religión, los otros temas, y entonces intentar sustituir por una cierta fe en la razón, frente a las ciencias, pero ¿qué va surgiendo ahí? Es un mundo muy atractivo de estudiar, el mundo de la ilustración, el mundo del romanticismo, también el mundo de los nacionalismos, el mundo de cómo eso llega en un momento determinado a la Gran Guerra, y ahí no cabe duda que hay un debate que va a afectar a todas las tradiciones, del XIX al liberalismo, al socialismo, al nacionalismo, que es el debate de cuál es el lugar de los intelectuales, de la inteligencia en todo ese proceso, es decir, ¿qué es lo que ocurre ahí? Y esta pregunta que se hace mucha gente, ¿cómo es posible que en un lugar de Alemania, donde se había producido la gran filosofía, se produjera nada más y nada menos que después de la Primera Guerra Mundial, después de la crisis de Weimar, que llegara a lo que es el nazismo, etcétera? Incluso que el gran filósofo, que era Heidegger, estuviera vinculado a ese tipo de experiencia, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué responsabilidad ha tenido la inteligencia? Entonces, ahí hay todo como grandes interrogantes, grandes preguntas, que de alguna forma conectan a este debate que tú señalas muy bien Cerezo, en la laudatio posterior, en el comentario del discurso, y bueno, hay un momento determinado que tú haces esta, bueno, exceptuando algunos neocantianos, sabios, liberales y socialistas, al nuevo pensamiento judío, a la fenomenología, a algún sector del anarquismo, parece que hay un momento que las grandes tradiciones se dejan abocar a ese mundo de fuego, de sangre, y ahí hay toda una responsabilidad. Digamos, ese es el punto de argumentación fuerte para ver después qué queda de la razón y qué podría hacer la razón. ¿Cómo sería este diagnóstico? ¿Cómo lo plantearías hoy? Sí, te voy a empezar respondiendo desde muy, muy atrás. En filosofía, yo creo que lo apasionante ha ocurrido desde la crítica de la razón práctica hoy, y también en el lejano pasado, fundamentalmente en Platón. Esos son mis dos polos de interés, porque antes no he podido mencionar que cada vez más también me he ido dirigiendo hacia la filosofía antigua, y fundamentalmente a Platón, que es mi verdadero filósofo de referencia todavía hoy. Porque, claro, ahí lo ocurrido es, a medida que la filosofía de mayor interés se va separando de la idea de que puedas hacer, pues, ontoteología, de que puedas introducir a Dios fácilmente en tu sistema metafísico. Empieza a haber filosofías que es muy difícil que tengan un acceso popular grande, porque realmente las filosofías para las que la ética es justamente la filosofía primera, esas serán, yo creo, siempre filosofías que no tendrán verdadera resonancia cultural importante. A la gente le atrae la ciencia, le atrae cómo la ciencia pueda modificar el mundo. Eso, desde luego, a partir del Renacimiento es claro, y nunca lo hemos abandonado. Es decir, siempre ha tenido la filosofía de esa tentación, si quieres, de pitagorismo, y la gente, desde luego, cuando hoy se sigue acercando a la filosofía y ya tienen una cierta edad, pues, lo que más bien le piden es, ¿y ahora qué hacemos? Pues, con el transhumanismo, con las nuevas formas de, en fin, de organizar la sociedad que van a depender mucho más de la ciencia que de ninguna otra cosa. Entonces, claro, Kant, en cierto modo, libera a la filosofía de ese peso, pero le encarga otro que es, en realidad, mucho más grave, que es investigar el mundo del espíritu, y, sobre todo, a raíz del deber ético, y también, en cierto sentido, de la creación artística. Claro, eso, pues, es precisamente algo así como decir, hombre, estamos recuperando la vieja doctrina de Aristóteles sobre la multiplicidad de verdades intelectuales, que es sumamente importante, en vez de pensar que todo es como en el cartesianismo, ¿no?, o el árbol de la ciencia, todo tiene un mismo tipo de evidencia, todo se tiene que hacer de manera, en fin, estricta y exacta, ¿no?, pues resulta que no, que es que es una cosa muy diferente la tecne, el arte, la técnica, de la prudencia, de la frónesis, es decir, del saber práctico, y eso, a su vez, es muy diferente de la episteme, de la ciencia, la cual tampoco coincide con la sofía, la sabiduría. Claro, esa recuperación que se produce a partir de Kant ha convertido a la filosofía en un lugar de enorme interés y, a la vez, en cierto modo, está oculto a la vista de mucha gente. Kierkegaard, sí, pero no termina de importar, ¿no? Los grandes pensadores que han estado en esa tendencia no han nunca logrado Franz Rosenzweig, verdadero acceso popular. Entonces, claro, hay una diversidad tal de corrientes filosóficas en el siglo XIX que es muy difícil abarcarlo y eso, sin embargo, pues en la Primera Guerra Mundial no se expresa profundamente, sino que es más bien, pues, el romanticismo que desemboca en el nacionalismo desemboca en la confrontación de la guerra y se lleva de paso pues a una serie de gentes que podrían haberle resistido pero que quedan envueltas en eso. Claro, a partir de ese momento pues aún se reconoce mejor que cualquier, como decirlo, un sistema en el que Dios sea manejable dentro de la razón y que lleve a ese tipo de posiciones absolutas en filosofía que dan luego ingenierías sociales pues están marcadas con un gravísimo problema moral y, sin embargo, justo se ensayan en la mayor medida posible y hasta el final después de la Primera Guerra Mundial. Claro, es como, bueno, esto parece que no lleva, espera un momento, vamos a hacer el ensayo final de todo esto de la manera más estrepitosa y eso no ocupa solo el lugar entre guerras sino que, claro, se ha prolongado después. Ahí tenemos otra vez a la filosofía, no ya reina de los saberes sino más bien el lugar en el que se alberga el pensamiento donde lo escatológico, lo trascendente, el bien absoluto tiene su reserva, pero a la vez hay otro modo de acompañar otra cierta filosofía estos movimientos sociales y la evolución de la ciencia que siempre tiene más audiencia popular y que, sin embargo, prescinde, como es el caso de Heidegger, absolutamente de esos otros temas radicales para que podamos pensar. Cuando decimos lo del romanticismo, decimos lo del nacionalismo, decimos la confrontación, claro, no cabe duda que hay un tema allí como muy decisivo, igual que se dice de la corona a la nación, es decir, hay un momento donde qué es lo que cuaja, qué es lo que da el sentido, qué es lo que da, bueno, pues incluso hasta vivirse como absoluto, ¿no? Pues lo que decía K. Smith, es decir, qué es lo que hace ser el nosotros frente a ellos, pues hay un momento determinado, que es la exaltación al máximo de la nación, es casi el elemento existencial, el elemento que va a adquirir esa fuerza, es decir, queda atrás cualquier otro tipo de reivindicación religiosa o el intento de que hubiera habido una reivindicación alternativa a la nación, la clase social, etcétera, es decir, ahí más bien la nación, la raza, en ocasiones la lengua, en ocasiones la cultura, en ocasiones la forma de entender el tipo de vida, es lo que marca nosotros, la tierra, la sangre, se marca algo que tiene, y ahí claro, es muy bonita la imagen que pones tú ahí de que el bueno de Husser, cuando le van a invitar la cosa, ha dejado a ustedes ser alemán, él sigue investigando, en el propio papel sigue dando y sigue con su investigación, pero no cabe la menor duda que ahí hay un elemento de una relevancia extraordinaria, es decir, de cómo, porque decimos, ¿qué es lo que se hace en ese momento popular? popular, bueno, pues se hace popular una determinada interpretación de qué es lo que ha ocurrido, ha llevado al hundimiento de Alemania, cómo terminó la guerra mundial, por qué se produce la traición, qué significa la perversión, la contaminación de una raza como los judíos que no tienen patria y están dispuestos a recomponer las recientas naciones, entre otras cosas, la nación alemana, cómo conspiran con los bolcheviques, esa historia que ahora hemos visto en tantas películas y nos parece alucinante, pero que hay un momento determinado que pasa que va resurgiendo, que va creciendo y que va provocando lo que va a ser ese tipo de paroxismo y ahí es verdad que surge entonces la pregunta importante, ¿desde dónde se combate eso? Exactamente. A mí me gusta mucho comentar siempre el principio de totalidad infinito del gran libro de Levinas que he retraducido hace unos pocos años, porque ahí se ve perfectamente este asunto, ahí Levinas muestra una distinción nada tradicional entre moral y ética y ya recordarás que dice, bueno, vamos a ver, la primera frase del libro, hombre, importa mucho saber si la moral nos está tomando el pelo porque mientras no llega la guerra, mientras no llega la plena patencia de lo que es la realidad en toda su fuerza, en toda su violencia, la realidad es violenta, es destrucción de ilusiones, pues uno está muy a gusto con su lugar moral, con su identidad moral, pero es que cuando llega esa patencia de lo real en toda su plenitud y él dice, y eso ocurre en la guerra, señores, y esto lo sabemos desde Tucídides, vamos, desde Heráclito, si quieren ustedes, pero es que ahora lo hemos visto realizado con la máxima fuerza, entonces todas las identidades morales se movilizan, se le quiebra el espinazo a todo el mundo y la gente hace, como él dice, actos que impiden toda posibilidad de actos en el futuro, entonces, ¿quién puede resistir a eso? Esa es la verdadera manifestación de una totalidad, que en realidad es la historia, donde al final se va a ver cuál es el significado de la vida de cada ser humano, la resistencia radical a eso, pues si es que eso es la evidencia del ser, ¿dónde está la certeza del bien? Y la certeza sería una posición que él llama ética o llama escatología, la vincula con la profecía de Israel para decir, si es que aquello no es religión, señores, es una especie de nueva fuente filosófica que ha estado siempre ahí, él no dice, pero yo sí, que ha estado también en Sócrates y en Platón y que por tanto vincula, claro, a Atenas y a Jerusalén de una manera que no es la habitual. Fíjate que eso plantea un tema que como muy decisivo que es el punto donde veo más la enorme cercanía, la enorme distancia con tu pensamiento, ¿no? La enorme cercanía por el tema, el tema que realmente me parece absolutamente insoslayable el constatar lo que ha significado ese mundo desde 1800 hasta el 14 y la gran guerra y el mundo de Weimar y el mundo de lo que Hossmann llamaba el siglo de los extremos, es decir, todo ese mundo, ¿no? Y lo que tú insistes muy bien, bueno, tampoco podemos pasar como si, porque hombre, ha sido el filósofo más importante, no digo ya cuando dices después, de alguna forma incluso habría que decir que son filosofías que siguen teniendo peso hoy en el mundo universitario fuerte más allá de la responsabilidad que en un momento determinado tuvieron, ¿no? El caso de Heidegger, etcétera, o el caso de determinada forma de entender el marxismo, es verdad que a partir del 89 en una situación de mayor derrota, ¿no? Pero sí que me parece a mí que ahí hay un tema importante en la reserva, cuando dices lo de la reserva, ¿dónde está la reserva? ¿Desde dónde se resiste a esto, ¿no? Porque ahí sí creo yo que hay como otro tipo de planteamiento, en época se ha ido mucho, pero fíjate que también dentro del mundo cristiano, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando traen a Molman, a Mech, a Raner, los trae Fisicularidad, los trae el Instituto Alemán para hablar, un librito que se llama Dios y la Ciudad, que tuvo un gran éxito, todavía estaba ahí, todavía vivía Franco y tal, igual entonces se veía aquello, toda aquella perspectiva, ¿no? Lo que después va a significar, bueno, pues frente al principio de la esperanza, el Dios crucificado, la teología de la esperanza, en fin, todo lo que era aquel debate de finales de los 60, principio de los 70, Pero hay como una idea ahí como plena, como fuerte, ¿no? es no tanto como frente al avatar de la historia, a los combates de la historia, tengo que intentar hacer el esfuerzo de encontrar una reserva, una reserva que me llame a la verdad, al bien, sino como operado las distintas formas de entender la verdad y el bien en estos casos, es decir, la verdad de la patria, el bien moral de la comunidad, entonces, por ejemplo, siempre recuerdo a Volado, ¿no? Álvaro de Volado, estudiando allá a von Heffer como una figura muy importante de en qué medida en un momento determinado se produce la resistencia, es decir, entonces, cuando uno lee la biografía de von Heffer va viendo cómo efectivamente, por más que se le ha dado mucha importancia y muy justamente todas las ambigüedades y las paradojas de la sociedad alemana, del propio catolicismo romano, pero claro, allí lo que tenía un peso, sobre todo en Alemania, era el protestantismo, un sector muy importante y cómo él queda en pura minoría, von Heffer hasta llegar, como sabemos, a estar a favor de la idea de acabar con el tiranicidio y va a provocar la pérdida de su vida, entonces, sí que ahí hay una idea de cómo opera el bien, la verdad, que es lo que da de alguna forma el origen en Mech, en Volman, a la teología política, ¿no? No a la teología política de Schmitt, pero sí a esta forma y eso veo que es una política que tú has alejado mucho de tu forma de interpretar, de tu planteamiento. No enteramente, lo que pasa es que yo creo que eso se puede quizá desde mi propio planteamiento recuperar en gran medida, porque un factor muy importante en esto que te iba comentando, por seguir con Levinas, que no es que yo sea un levinasiano, no, no, pero vamos, me interesa, es que Levinas dice, pero vamos a ver, si esto que yo estoy diciendo se manifiesta, lo decía también Simón Bile, por ejemplo, es algo que está como por detrás de mi propia conciencia y que yo no sabía que lo había, pero cuando llega el momento pues de que soy perseguido de una manera brutal, entonces se me despoja hasta de mi propia autoconciencia corriente y me queda ahí eso que Levinas llamaba una anárquica alianza con el bien, ¿no? Pero es que si yo reconozco eso, luego hay el otro problema de que si ese vínculo yo lo tengo desde siempre, aunque sea desconocido, no es mío propiamente, es previo a mí mismo, entonces eso se ha tenido que manifestar, tiene que estar impregnando también la historia real de antes de la persecución, o sea, ese es el gran tema levinasiano del rostro, es decir, de la santidad del otro, que claro, hombre, la santidad del otro pues no la notamos tanto aunque estemos siendo generosos con él, amantes, etcétera, cuando estamos en una situación extrema, en realidad, ya nos hemos ido comportando como si estuviéramos en una situación extrema, pero no lo reconocíamos, y entonces en ese sentido, claro, tiene que haber presencia intrahistórica, no solo escatológica, de ese bien que nos está urgiendo, que está sacando de nosotros lo que no creíamos que tuviéramos, y eso es muy interesante, porque ahí sí que hay una coincidencia entre lo mejor de la filosofía más reciente y lo mejor de las tradiciones religiosas judio-cristianas, porque claro, eso es exactamente, a mí me encanta, lo que siempre digo que es una paradoja socrática que tendría que haberla proclamado Jesús de Nazaret aunque está en una carta de Juan, pero vamos, ¿cómo vais a amar al Dios invisible si no amáis al prójimo visible? Paradoja, porque claro, la respuesta es, hombre, pues facilísimo, es muchísimo más fácil amar al Dios invisible que amar al prójimo visible, claro, y eso muestra cómo tanto en el Talmud, que es el esfuerzo de Levinas, traduzcamos el Talmud ahora al francés, al griego, en fin, a la lengua franca, como en la tradición cristiana, como en lo mejor de la tradición filosófica, ha habido una petición extraordinaria de que sólo mediante la relación de amor, ahí hay que entrar, claro, qué es exactamente amor, cuántas formas y tal, sólo mediante la relación de amor intersubjetiva se puede abrir ninguna clase de trascendencia, ahí ya está el germen de la resistencia infinita. Ahora, no sé si habrás visto, porque es interesantísima la película de Malik, que aunque sea un poquito pretenciosa en algún momento la verdad es que es espléndida y claro, es una historia real, sabes que incluso ha sido beatificado este hombre que decidió no prestar juramento a Hitler cuando a nadie se le ocurría, o sea, todo el mundo prestaba juramento y luego ya veríamos qué hacía. Y en ese momento, puede que sea una aportación del propio Malik, pero en la historia real del personaje ocurrió algo muy parecido, le dice en un momento a su mujer que él ha empezado a ser el que ahora es cuando se enamoró de ella. Él no sabía que era capaz de una resistencia así y sigue sin saberlo a medida que sus desgracias y sus torturas van creciendo, pero el verdadero lugar de origen ha sido el amor intersubjetivo, ¿no? Y ese es un punto extraordinario, que claro... Vamos a dejarlo aquí porque el asunto va a dar para mucho en un próximo programa donde tenemos que seguir hablando sobre todo de esa parte, ¿no? Del uso de ese tipo de grandes palabras, de símbolos, de cómo operan en un momento determinado. Es curioso esto, las dos perspectivas de aquella época, ¿no? Que han seguido después, la idea de que de ahí voy a la fundamentación o la contraria. No, si fundamentación ya tenían, pues lo que no hemos sabido es cómo funcionar en la mediación. La mediación es la que nos ha roto todo el plan, digamos, de salvación. Pero bueno, agradecemos mucho a Miguel García Baró que nos haya acompañado y le pedimos que nos acompañe en otro próximo programa. Muchas gracias. Gracias.